El Ciso y su papá Dice que es la prieta Pero bien linda Si señor, a ver si es cierto Me gusta la prieta linda Para Vicente el hombre En el sombrero calentado Y por la gente de Guerrero Y dice El señor Vicente Es papá y pozo hermano Que dedique esta canción Hace tiempo Que el alma no hay sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en libertad Hace tiempo Que yo vivo a ti sufriendo Porque mi alma Por el alma no te olvidará Nuestras vidas son muy distintas Tú eres tu otro Y yo sigo siendo tu amor Lo que tú fuiste en libertad Lo que tú fuiste en libertad Lo que tú fuiste en libertad Y llevar en el alma Pero bien linda Pero bien linda Claro que tú fuiste en libertad What? O bien linda T¥ 둘 Música Solo quiero que me escuche en el entero Dejame que mi vida me ofrecerá No olvides de la vida, no olvides No olvides de ser falsa y traicionera Me perdonó porque todavía te quiero No olvides de la vida, no olvides de la vida No olvides de la vida No olvides de la vida, no olvides de la vida No olvides de la vida y te quiero Llegaban las rojas de llave, ven y tosicadas, caminando en el nuevo galván. Algo que cantaba y decía más o menos así, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Te quiero más una vida, te logro con el alma. Vivir sin ti lo puedo, me duele el corazón. Con el sucio y llorar, mi alma y enamorada. Te quiero más una vida, mi alma y enamorada. Te quiero más una vida, mi alma y enamorada. Con el sucio y llorar, mi alma y enamorada. Te quiero más una vida, mi alma y enamorada. Te quiero más una vida, mi alma y enamorada. Te quiero más una vida, mi alma y enamorada.